Otro factor que tenemos que hablar en la introducción de conceptos nuevos, ya cuando el niño va creciendo y pasa los cuatro meses, empezamos a introducir otros alimentos y esos alimentos vienen siendo los cereales. La primera etapa es cereales fortificados con hierro, después vienen los vegetales verdes y amarillos y subsecuentemente los frutos. Los cereales se introducen a los cuatro meses que sean siempre fortificados con hierro porque el bebé sufre una anemia fisiológica y ese aumento de hierro nos ayuda a que el niño no sufra tanta anemia. Pero una vez, eso empieza a los cuatro meses, a los cinco meses se deberían introducir los vegetales verdes y amarillos y el sexto mes las frutas que son los dulces. Y de esa manera se va introduciendo los diferentes alimentos sólidos en el bebé. Pero ¿qué sucede? Muchas veces sucede que cuando uno introduce los cereales, el cereal debe ser calculado exactamente como estuviéramos calculando la fórmula del bebé y evitar la tentación de que cuando el bebé esté comiendo leche, por ejemplo, entonces le toca cereal, entonces le damos el cereal y se lo bajamos con la misma cantidad de leche. Cuando hacemos eso, hacemos un doble, una comida doble, el niño come dos veces, el exceso de volumen es muy grande en el estómago, induce el refluido y el niño empieza a vomitar. Entonces es importante saber que cuando vamos a introducir cereales, comidas de bebé, sean vegetales o frutas, si el volumen está muy cerca del volumen de alimentación del niño, no debemos dar doble comida o en otras palabras no se la debemos bajar ni con jugos ni con leche. Entonces cuando uno calcula las comidas, las cereales del bebé, uno agarra cerca, en el caso vamos a agarrar un ejemplo de cuatro onzas o tres onzas y medio. Entonces el bebé tiene tres onzas y medio, uno agarra la leche cerca de las tres onzas y medio y le añade cereal hasta que se vuelva como atolito. Una vez que se añade como atolito, no necesariamente significa que después que le deje el cereal, le tienes que dar el tetero otra vez, porque eso va a inducir excesos de volumen, reflujo y síntomas en el bebé. Entonces evitamos ese doble feeling. Durante los primeros seis meses el niño come cada tres horas, después de los segundos seis meses, hasta el año, el niño come cada tres horas y medio. Durante los primeros seis meses el niño debe comer como alrededor de ocho comidas al día, durante los segundos seis meses siete comidas al día. Y ese crecimiento se debe mantener así. La primera introducción de los cereales debe ser aproximadamente una sustitución de un tetero, de una a dos sustituciones por tetero durante los primeros seis meses. Y ya para el final del año aproximadamente mitad y mitad. Si son siete, son cuatro tetero, tres comidas sólidas o viceversa, cuatro comidas sólidas y tres tetero. No necesariamente tenemos que hacer que el niño esté comiendo cereales, tomando fórmula y bajándosela con jugo porque inducimos reflujo. Otro fenómeno que es extremadamente importante que uno debe saber es, cuando el niño cruza los cuatro meses, de los cuatro a los siete meses el niño se transforma en un niño más movible. Como consecuencia, todo niño normal y normalmente va a suceder así, va a inducir mayor cantidad de reflujo y refugitaciones, conocidos como aspirar, que la leche se le viene por la boquita o inclusive el vomito. Y eso es característico de que el niño incrementa la presión abdominal al tratar de sentarse, al tratar de sentarse, el aumento de la presión intradominal induce el reflujo, o cuando se voltea y empieza a torcerse de lado a lado. Cuando eso sucede, si el niño acaba de comer y no es un problema, simplemente se caracteriza porque aumenta la presión intradáctica y produce el reflujo. Una de las maneras como le evitamos cuando el niño cumple los cuatro meses es la introducción de los cereales como mencionamos, o ocasionalmente, u ocasionalmente introducimos cereales en todos los teteros. Ahorita revisamos más adelante la cantidad de cereales que debería tomar el bebé. Cuando introducimos los cereales, las concentraciones que se utilizan para introducir el cereal, si el niño vomita, son dos tipos de cereales que se utilizan, o dos educaciones diferentes. Si el niño vomita y lo utilizamos por concepto de reflujo, el cereal puede ser introducido durante las primeras semanas, inclusive los primeros días de vida, y se utiliza en todos los teteros sin falta. Es muy importante saber que estamos utilizando cereal por reflujo versus el cereal porque el niño tiene que aprender a comer con cucharita o lo queremos fortificar con hierro, que eso ocurre después de los cuatro meses. Entonces, el cereal puede ser introducido muy temprano, los primeros días de nacido, cuando tiene reflujo, y formalmente ya los cuatro meses cuando el niño hay fortificación con hierro. Es importante saber ese detalle porque muchas recomendaciones de familiares o inclusive de servicios sociales, cuando introducen los cereales o les regalan los cereales a los familiares, mencionan que el bebé no debe tomar cereales cuando son cuatro meses, pero si se utiliza por concepto de reflujo, está perfectamente indicado la introducción de cereal, especialmente el cereal de arroz durante las primeras semanas de vida. ¿Cómo se calcula la concentración en niños que estén con reflujo? Que se pueden introducir temprano en la edad, en los primeros días de nacido. La concentración va, generalmente se utiliza, es por cada dos onzas de leche que se utiliza en el tetero, se les da una cucharada de sopa de cereal. Se puede incrementar a una onza por cada cucharada, si es necesario, pero generalmente controlando el volumen y utilizando media concentración, que serían dos onzas por cada cucharada, es suficiente. Ocasionalmente utilizamos la conversión una cucharada por tapita de leche, también es factible si la tapita es aproximadamente a la cucharada. Y con eso calculamos la cantidad de cereal que puede producir, que puede tolerar al niño. Dos cosas suceden cuando introducimos los cereales. Número uno, que la fórmula se puede poner un poquito más gruesa. Entonces, si es el caso, le puede costar pasar a través del huequito de la tetita. Y entonces, se debe agarrar la tetita y una hojilla limpia, nueva, fresca, no usada, se corta suavemente en cruz, muy suavemente, suficiente para permitir el flujo sin esfuerzo mayor, pero suficientemente pequeña para que al niño no le salga el chorro y se ahoga. Entonces, es importante, simplemente cortándola en cruz es suficiente. Tiene que ser una joyita fresquecita o nueva, vamos a ponerlo de esa manera, nueva sin haber sido usada. Y cuando utilizamos eso, el bebé es capaz de tragar sin hacer mayor fuerza. Entonces, si no se abre el huequito un poquito más, el niño tiende a succionar mayor aire. Y cuando traiga mayor aire, traiga mayor aire, crea aerofagia, se crea una burbuja de aire dentro del camagón. Y el niño tiende a eruditar más o tener más reflujo. Entonces, es importante siempre balancear la cantidad de aire que puede entrar al niño al tratar de succionar si la apertura de la tetita no es suficiente. La concentración que se utiliza para los cereales, como mencioné al principio, se agarra la cantidad cerca de la leche en una tacita y la cantidad cerca de la leche que calculamos anteriormente como valor inferior, que eran 2.5 onzas para ser exactos en el valor anterior, o 3.5 onzas, y se le añade cereal hasta que se vuelva atolito y ese atolito se da con cucharita. Eso pasa después de los 4 meses y es para facilitar la fortificación de hierro y prevenir anemias en el bebé. Es importante saber que toda persona que esté envuelta en el cuidado del bebé debe y tiene que mantener el perfecto conocimiento de la cantidad de leche que debe comer el bebé y la frecuencia que debe comer el bebé. Pues muchas veces nos conseguimos, educamos a los padres adecuadamente, pero de repente la abuela o la tía no sabe y el niño cuando lo están cuidando ellos le presenta otra vez vómitos. Muchas veces es falta de nosotros mencionar como familiares a los que nos van a ayudar a cuidar, pero es importante tanto para el cuidado diario, para las tías, para las abuelas o para cualquier otra persona que esté en el cuidado del bebé exactamente cuánto debe comer y la frecuencia a la hora que le toca. Preveniendo estos detallitos de educación, el niño mejora mucho y se siente mucho más cómodo durante el primer año.